Abogado Yamil Colucci. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal, Perla? ¿Cómo andan? Bien, bien, doctor. Queríamos tener detalles sobre este pedido que ha realizado Libertad Condicional con relación al ex-contralor de la República, Rubén Velázquez. Sí, efectivamente, esta defensa ha presentado el pedido de Libertad Condicional a favor del señor Oscar Rubén Velázquez Gadea. Esta presentación lo hice en fecha 23, 22 de abril, perdón, de este año, o sea, el mes pasado. Y en el marco de ese pedido, doctor, ¿en base a qué están solicitando? ¿Qué es lo que argumentan con relación a este pedido? Y básicamente, o sea, principalmente cuando la jueza de ejecución recibió el expediente que vino de la corte, ¿verdad?, confirmando la sentencia del señor Oscar Rubén Velázquez a cuatro años de pena, ella por resolución, por una resolución, por una I, en fecha 9 de diciembre ha establecido el cómputo definitivo, o sea, determinó el cómputo definitivo de la sanción que le fue aplicada al señor Velázquez. Entre esos cómputos ella también estableció, en dicha resolución, que él mismo tenía derecho a solicitar la Libertad Condicional a partir del 10 de enero del 2022. Y bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora, recién ahora, porque antes de este pedido de Libertad Condicional hemos solicitado otros pedidos como la libertad transitoria y otros pedidos que obviamente la jueza ha rechazado toda obra. Entonces, como ella misma ha determinado que el mismo podría ya solicitar su Libertad Condicional a partir del 10 de enero, entonces nos abocamos específicamente ahora a solicitar la posibilidad de obtener la Libertad Condicional del mismo, porque ya cumplió la pena correspondiente para esta solicitud. Doctor, ¿a cuántos años de pena había sido condenado? A él se le condenó a cuatro años. Esa condena quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y bueno, es así que bajó al juzgado de ejecución y como te había mencionado, se hizo el cálculo definitivo y se estableció que él, a partir del 10 de enero de este año, ya podría solicitar su Libertad Condicional. Doctor, me imagino que en el marco también de este pedido el juzgado debe estar realizando varias diligencias a fin de que en el momento de analizar resuelva si lo otorga o no. Así es. Primeramente corrió vista a la Fiscalía. La Fiscalía había contestado, manifestando obviamente que faltaba alguna diligencia que no correspondía otorgar la Libertad Condicional, pero aclaró y solicitó que se debía abrir la causa a prueba, es decir, realizar algunas diligencias. Y en ese marco, en ese pedido que hizo, realizó la Fiscalía, la jueza de ejecución quita una providencia en el cual le señala al señor Velázquez para este 31 de mayo, una audiencia que va a tener primeramente con la psicóloga forense y después con la asistente fiscal. Y entre eso también ya libra oficio solicitando informe con relación a su reclusión en la penitenciaría de la esperanza y su antecedente y otras diligencias que están siendo alegadas en la causa principal. En este caso, doctor, como defensa, también ustedes seguramente van a presentar algún tipo de informes también provenientes por parte de la penitenciaría. Sí, sí. Realmente varios informes. Él realmente ahora está, por ejemplo, encargado de dar clases. También varios trabajos tienen la penitenciaría, que también vía institucional la penitenciaría va a informar. También ya hemos presentado una propuesta laboral a favor del mismo y, bueno, él también va a reactivar nuevamente su oficina que tenía. Él es contador público, entonces va a seguir trabajando también en eso. Doctora, aprovechando también esta comunicación, el juicio para la señora María del Carmen Martínez y Froilán Peralta, ¿esto continúa? ¿En qué etapa se encuentra? Sí, está continuando. Declaró ya el señor Froilán Peralta, declaró todo, lo hizo en cuatro oportunidades, o sea, cuatro días, digamos, bastante extenso su declaración y terminó la declaración de él. Y este juicio continúa este miércoles a las 13 horas con la producción de pruebas y o testificales, de acuerdo a cómo se presenta la situación en el momento de iniciar el juicio oral. Porque si no asisten los testigos, entonces se va a realizar la producción de pruebas. Y si están los testigos, obviamente se les toma las testificales a los mismos. Doctor, ¿se prevén cuántos testigos que presten declaración? Y en principio el tribunal le dijo al Ministerio Público que pueden traer cuatro testigos para esa fecha, para el miércoles. Y de acuerdo a eso, va a ir analizando, supongo, el tribunal de acuerdo a su calendario y, bueno, irá solicitando o proponiendo la cantidad de testigos para cada realización de la audiencia de juicio oral y público. Doctor, te agradecemos mucho este contacto muy amable. Por favor, a las horas en el peor. Lo que manifestaba entonces el abogado Yamil Colucci, defensor del excontralor Oscar Rubén Velázquez.